Estoy muy feliz de que a través de lo que yo estoy haciendo la pudiese ayudar a usted. ¿Usted se acuerda que yo lloraba con esa cámara cuando usted estaba hablando? Sí, sí. Bueno, pues hoy, gracias a Dios, y hacer la entrega de esto personalmente, que esa persona quería ayudarla. Ay, gracias, Señor, pero cómo tan amable usted. Pero, Dios, que Dios lo bendiga mucho y que le haga próspero. Este dinero que él ha facilitado para mí, que se lo haga próspero. Y que lo ayude, que lo ayude, el Señor va con él. Que le guarde su salida y su entrada a su hogar. No llores, mi amor, no llores. No llores, mi querés. Ay, mami. Ay, gracias. No llores, que tú sabes que yo soy flor y lloro también.